Un refresco. Bueno, mira, yo preparé unas torrejas que están buenísimas. Mira, Sema, estoy bien. ¿Y qué tal las medicinas? ¿Es buena? Sí, son de última generación y no tienen contraindicación. Las medicinas no son golosinas. No, lo que pasa es que ellas de muy poco comer, no quieren engordar. Y como de chiquita tuvo anemia, yo les doy vitaminas y esas cosas para abrirle el apetito. Es mi única hija, Javier. ¿Y cómo le va con la asignatura? Todavía no he venido esta semana. Estoy esperando que llegue para que la conozcas. Pero, chico, siéntate cómodo. Ay, tú eres más tímido. ¿Tú estás apurado? ¿Entonces me vas a acertar una de las torrejas? Anda, Javier, aunque sea una. Mira, yo sé que tú eres un joven tímido, pero muy bien educado, eso se ve. Una es una. Bueno, pero una solita. Está bien. ¿Fred? Tú estás loco. ¿Qué tú haces aquí? Yo vine a verte. Tú estás solita, ¿eh? Sí, pero ¿por qué viniste? ¿Tú sabes cómo es la gente en este vecindario? Yo soy un fantasma, ¿eh? ¿Quieres que todo el mundo se entere? ¿Y que Lucrecia no me deje salir de estas cuatro paredes? Tú estás desesperado. Véjate, mi amor. Tú no te das cuenta de eso, ¿eh? Sí, pero ¿y si viene mi hermano? Tú sabes lo que se va a armar. ¿Qué tipo más bajo tú eres, Lino? ¿Y qué tú querías, mija? ¿Que tu madre ha sentado en la acera? Yo soy un salvaje. Un tipo elegante. Ahora tiene que esperarte, mami, ¿oíste? Tranquila, vieja, que no va a venir. Yo lo vi y hice con el entrenador para ahora. Y dije, va, esta es la mía. Tú estás más loco. No le tienes miedo a nada. Venga acá, ¿por qué tú no fuiste a verme a él? Ya estoy castigada. ¿Pero castigada? Pero Lucrecia se piensa que tú eres una niña. Ah, bueno. Así es mi vida, mi amor. Anoche casi me matan. Ahora no puedo salir a ninguna parte. Pero ella no se enteró que nosotros... No, hijo, no. Tú estás loco. Ni se enteraron ni se pueden enterar. Mira, muchachos. Si llegan a saber que yo estaba en una fiesta en la playa... Ahí sí me matan. Es que me hiciste tomar tantas cervezas... Que de nada valieron las castiguitas de menta... Que me diste para chupar. Lucrecia se dio cuenta que estaba tomada. Ay, Freddy. Yo tengo miedo que se aparezca mi hermano por ahí. Fíjate, si vienes, te vas por la puerta del patio... Y te pierdes por el barranco. Oye, que estás para La Habana, te dije. ¿Y tu mamá se va a demorar en venir para acá? De acá. Vamos a ver, Nori. ¿Eh? Tú te lo pierdes. No, no, no. No te vayas. Espérame en la calzada. Que voy a cambiarme. Pero bueno, dale. Se propone. Fe, puede salir. No voy a decir nada, mi hermano. Échale, hermano. Tora. Y la escuela bien. Todo bien. Mira, vaya, coge. Trae ahí un juguito, pa y una pisita. O sea que... ¿Usted es un hombre? ¿Usted es un hombre? Mi padre es tapicero. Y mi madre cocinera de un comedor de trabajadores. Nací en Lujano. No. Mi hermana y yo hicimos el pre-vegado. Luego la carrera. Y a lo mejor es por eso que por este barrio se nos ha visto poco. Ya, claro, sí. ¿Y tú eres soltero? A tu edad supongo que... No, no, no. No tengo ningún compromiso. Bueno, con mi profesión, claro está. Yo soy investigador de un instituto científico. Ya puede imaginarse. A veces estoy hasta dos días sin salir del trabajo. Ay, pero qué bonito es eso, ¿verdad? Y qué útil. Tú sabes, Javier, Delenis también tiene muy buena cabeza para las investigaciones y esas cosas. Bueno, no es porque sea mi hija, pero realmente es una muchacha... Y usted es casada. ¿Qué va? Yo soy de la década de oro. Ahora mi amor es mi hija. ¿No será que por tanta devoción por su hija... ...le ha olvidado completamente de usted misma? Eso también es mutilación. Y es dolorosa. Aunque sea por dentro. Qué va, Javier, si yo no me dejo caer. Para nada, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? ¿Por qué es tanto apuro por acabar con los proyectos de su vida? ¿Qué edad tú tienes? Yo soy un viejo iracema. Tengo la edad de la razón. Ay, Javier. A ver cómo se va a competir con muchachitas así como Delenis, por ejemplo. Si tú le vieras los ojazos que tiene. Ese cuerpecito delgadito, bien formadito. Esa mata de pelo. Sí la he visto. Y por cierto, no parecen madre e hija. Ay, así mismo era yo a su edad. Y bueno, mira, yo no soy una madre ciega. Yo reconozco sus defectos. Yo creo que... No sé. ¿Es usted una madre joven? Bastante joven. Qué piropo, Javier. Bueno, me encantaron sus torrejas de conversar con usted. Otro día regreso para ayudar a... A Delenis. Delenis. Ella te lo va a agradecer muchísimo también. Ay, Javier, gracias. Muchas gracias por todo. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Ay, qué corriente tiene ese muchacho. Oye, te dije que no nos vamos a morar tanto. ¿Por qué se mio? Es que no quiero ir tan lejos, Freddy. Después te pones a conversar o a tomar cerveza con cualquiera. Oye, vamos para un lugarcito tranquilito. Tranquilo, ¿cómo? No, Freddy, no. Yo te dije a ti que no, todavía no. Oye, vieja. Un lugarcito tranquilo, que sea público. Es un caballero. ¿Qué pasa? Y no me gustan las pesadas de eso, ¿oíste? ¡Freddy! ¡Echale! Esta me está jugando sucio y te dije que me tuvieras al tanto. Y no, ¿qué pasa? Si ella no... Ella es una descarada, compadre. Es una zorra que tiene que estar en algo. ¡Freddy! Mira, aquí vive un suciocito mío que quiere doblar. Aquí al frente vive otro. Y ninguno de ellos me ha dicho que anda en algo. Oye, no me meta la muela esa a mí, compadre. Que yo a la que no me huelo me la imagino. Dime ahora mismo quiénes son los tipos que hablan con ella. Pero para partir el barrio. ¡Freddy, dale! Oye, que te espere, vieja. Dino, compadre, que esa mujer no sale de su casa. Oye, chamaco, a mí ninguno del barrio este... ...ni de ningún otro barrio me va a gozar el dinero y las evas. ¿Qué cuento es? ¡Freddy, dale, mijo! Mira dónde estamos. Oye, que te espere, vieja. No sé que estamos hablando de los hombres. Oye, vigílala, porque yo tengo que saberlo, ¿oíste? Yo tengo que enterarme de todo. ¡Ay, Dios mío, Freddy! ¿Y tú vas a ver que ahorita me cogen aquí, viejo? ¡Cállate, coge, anda! La desgracia esta me quitó el entusiasmo. Y ponte pa' esto. Ponte pa' esto, porque yo tengo que saberlo todo, ¿oíste? Oye, gracias, mi hermano. Me has tirado tremendo, sabe. Mira la hora que hay, ¿dónde estamos? Te pones de madre. Oye, te dije que no me gustaban las pesas esas. Ah, mira, a ver, viene un carro más. Juro, llega hasta Guanabacoa. Hasta la entrada nada más. ¿Cómo que hasta la entrada, compadre? Hasta la entrada nada más, mire. Ah, bien. Ay, Dios mío, estas me matan a mí. ¿Qué es esa cara de calamidad? Que no te operaron el corazón y la vesícula, ¿eh? Oye, profe, yo voy a hacer reposo, pero no voy a comer sopa. El dermatólogo te lo explicó todo bien clarito, ¿eh? Todo lo que no debes hacer para evitar una infección de la cauterización. Me descansas, te vas a curar, y a mediados de semana empezamos el entrenamiento. ¿Todo está bien? Sí. Mejor de lo que yo pensaba, doctora. ¿Ves? Venimos a despedirnos, pero tú sabes que a usted le tiene temor a los hospitales. ¿Tan mal le tratamos? No, ¿qué pasa? Si sigues las indicaciones no tendrás ningún problema. Eso sí, nada de beber ni de trasnochar. No, no, no sabes muy bien. Además hay tiempo de todo en la vida acá. Sí, porque tenemos el tope pronto y tiene que estar mejor. Claro. No tiene por qué suceder, pero si es a sentir algún tipo de molestia en el brazo, no dejes de venir a verme. ¿Ya sabes dónde está mi clínica? Mi nombre es Helga. Muchas gracias, doctora. Oye, ¿vamos? Bueno. Hasta luego. Tengo un muchacho encantador. Joven. Tengo un muchacho encantador. Tengo un muchacho encantador. Tengo un muchacho encantador. Gracias.